Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Frank Casas Zulka, experto en política de seguridad. Señor Zulka, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches y también buenas noches para todos los oyentes de Éxitos. Gracias. Según las últimas encuestas, lo que le preocupa más al ciudadano peruano es la inseguridad ciudadana. Y no solamente la encuesta, va a estar con habilitar líneas telefónicas como lo hacemos todos los días para escuchar el reclamo justificado del peruano que nos exige mayor seguridad. Y tenemos un dato importantísimo para todos los limeños, y es que la gestión del señor Rafael López Aliaga de Lima Metropolitana solo ha ejecutado el 32% de su presupuesto pese a un incremento de la delincuencia. O sea, estamos a mitad de año, estamos en julio, y no vamos ni al 50%, estamos al 32%. Cuéntenos más sobre eso, por favor. Sí, efectivamente, esos son datos del Ministerio de Economía, que cualquier ciudadano puede ingresar a la consulta amigable, es una página web, un sistema de información que hace un seguimiento mensual de la ejecución del gasto público de cualquier institución del Estado. Y ahí se puede observar que existen diferentes gobiernos locales, gobiernos regionales o el gobierno nacional, cuál es el nivel de avance en materia de ejecución de gasto público de inseguridad ciudadana. Y lo que encontramos es que existen, como en el caso que has mencionado, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya ejecución de gasto no llega ni siquiera al 40%, al mes de junio, que es el mes que se ha revisado. Entonces, tenemos un problema enorme, porque indudablemente tenemos un problema que nos afecta cotidianamente, como el tema de la inseguridad, los datos del INEI más recientes, que datan desde febrero de este año 2023, lo que te dice es que hay un repunte de los niveles de victimización, es decir, el porcentaje de personas que han sufrido realmente un delito, y que si bien se redujo durante el tiempo de la pandemia, hoy nuevamente está alcanzando los niveles, por ejemplo, del año 2019. Entonces, tenemos un problema grande y las autoridades son las responsables de justamente utilizar todos los recursos del Estado para tratar de reducir esa victimización. Sin embargo, eso no está ocurriendo, porque necesariamente no se está ejecutando de la manera más correcta este presupuesto. Así es, y creo que todos los peruanos tenemos claro que el problema de este país no es el dinero, el problema de este país es la falta de ejecución, la voluntad política. Yo soy como experto en políticas de seguridad. Todos recordamos la campaña del señor López Saliaga, donde él mencionaba la compra de un número exacto de motos y de contratación de más serenos y policías para resguardar la seguridad. ¿Usted consideraba que eso era aplicable? Hay un patrón común en muchas autoridades o candidatos a una, digamos, a una municipalidad, a una agencia del Estado, ¿no? Que usualmente tienen medidas típicas, ¿no? Como, por ejemplo, más patrulleros, más serenazgos, más cámaras, ¿no? Y sin embargo, se olvida, ¿no? Que, digamos, las cámaras, el patrullero, los botones de riesgo, etcétera, son importantes en la medida que nos ayuden a reducir victimización. Sin embargo, muchas veces existen iniciativas como tales que no necesariamente existen evidentes.